El muro de Berlín Era un símbolo tanto de la Europa dividida como de la Guerra Fría entre el Oriente Comunista y el Occidente Democrático, situación que comenzara después de 1945. Para finales de la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1945, la Alemania de Hitler estaba en ruinas. La capital, Berlín, devastada por el bombardeo angloamericano, había sufrido una amarga batalla de dos semanas de las fuerzas soviéticas contra las últimas fuerzas del Tercer Reich. Se trató de poco más de un espectáculo. Según los términos acordados, durante la guerra los aliados dividirían a Alemania en cuatro zonas de ocupación. Los estadounidenses, británicos y franceses se establecieron en el oeste de Alemania, mientras que los rusos ocuparon el este. Los ojos occidentales esperaban que los cuatro gobiernos paramilitares operaran con la misma armonía mostrada cuando los estadounidenses se unieron a los rusos hacia finales de abril de 1945. En especial porque Berlín, que se encontraba en la zona soviética, también estaba dividida en cuatro centros de ocupación. En la capital alemana, al igual que en gran parte del país, la infraestructura había sido totalmente destruida. Los aliados occidentales se dieron cuenta que los alemanes necesitarían de mucha ayuda para sobrevivir. Y eso significaba reconstruir nuevamente las industrias básicas. Por otro lado, los rusos estaban decididos a eliminar los restos de las maquinarias industriales en el este de Alemania, para llevarlas a la Unión Soviética y así renovar su propia industria. Además, Stalin estaba decidido a poner en sus manos a los países de Europa Oriental. Las esperanzas occidentales de que toda Europa viviera en armonía comenzaban a desvanecerse. A comienzos de mayo de 1946, el primer ministro británico durante la guerra, Winston Churchill, presentó un panorama poco alentador a la audiencia de Fulton, Missouri. Un indicador era que, en contraste con los aliados occidentales, las fuerzas armadas soviéticas no se doblegaron después de la guerra. Representaban la principal herramienta de Stalin, no sólo para mantener bajo su poder a Alemania Oriental, sino al resto de Europa Oriental. Además, durante la guerra, los aliados habían acordado que Alemania debía ser tratada como un país único, y que sus habitantes podrían desplazarse de una a otra zona de ocupación. Esto se debía a que muchas familias habían sido divididas por la turbulencia de la guerra. Pero en junio de 1946, los rusos comenzaron a construir una barrera en la frontera occidental de su zona para así evitar que la población se desplazara a Alemania Occidental. El acceso por tierra a Alemania Occidental se redujo a unas pocas vías ferroviarias y calles designadas. En junio de 1947, el jefe del Estado Mayor estadounidense durante la guerra, George Marshall, anunció un plan para prestar ayuda económica a Europa para permitirle levantarse nuevamente. Los países de Europa Occidental lo aprobaron, pero Stalin se rehusó a permitir que Europa Oriental se beneficiara del plan Marshall. El posterior acuerdo durante la guerra convocó elecciones para liberar a Europa Oriental. Pero uno tras otro, estos gobiernos fueron derrocados por los comunistas. Checoslovaquia fue el último país en caer en febrero de 1948. Alemania Oriental comenzaba también a verse atrapada bajo la figura de un Estado totalitario. Los rusos deseaban ahora eliminar la presencia occidental de Berlín. El 24 de junio de 1948, sin previa advertencia, sellaron todas las vías terrestres desde Alemania Occidental hacia la antigua capital del país. La gente de Berlín Occidental, totalmente dependiente de estas rutas para el suministro de productos básicos, se enfrentó a la hambruna. Pero los aliados occidentales estaban decididos a no abandonar a Berlín e inmediatamente comenzaron a lanzar suministros desde el aire. El puente aéreo, como se llamó, continuaría durante 11 meses. Tuvo tanto éxito que la gente de Berlín Occidental jamás pasó hambre, incluso en los meses invernales. Posteriormente, los rusos cedieron y reabrieron la comunicación terrestre hacia el oeste de Berlín. Para entonces, Norteamérica y Europa Occidental comenzaban a darse cuenta de que sólo a través de una acción concertada podrían detener las acciones soviéticas en el oriente. Por consiguiente, en 1949 se formó la OTAN. Ese mismo año, la República Federal de Alemania se estableció en el Konrad-Arnar. Ese octubre, los rusos crearon la República Democrática Alemana fuera de su zona de ocupación, lo que confirmó que Alemania era un país dividido. Sin embargo, Berlín permaneció bajo la ocupación de cuatro poderes. Hubo entonces una fuerte corriente de refugiados desde Alemania Oriental a la Occidental. Se veían atraídos por la Constitución de la República Federal que no reconocía a la Alemania dividida y que garantizaba a los refugiados de Alemania Oriental los mismos derechos que a sus propios ciudadanos. Para detener esta migración, los rusos reforzaron la frontera interna alemana mientras se construía la barrera que dividía ambas partes del país. Sin embargo, mucha gente pudo escapar pasando de Berlín Oriental a Berlín Occidental, pues no existían obstáculos físicos debido a que muchos berlineses occidentales trabajaban en la parte oriental de la ciudad. Pero en marzo de 1953, el dictador soviético, Josef Stalin, murió. Sin embargo, las esperanzas de que esto condujera al reestablecimiento de las relaciones entre Oriente y Occidente pronto se desvanecieron. En junio de ese año, hubo una revuelta en Berlín Oriental producida por el descontento hacia el gobierno para mejorar el nivel de vida. Fue un levantamiento atroz que reafirmó la voluntad de los rusos de no abandonar su poder sobre Alemania Oriental. El resultado fue una dramática revuelta que condujo a la migración de muchos berlineses orientales hacia la parte occidental. Durante 1953, más de 300.000 personas se desplazaron y muchos lograron llegar a Alemania Occidental. Allí comenzaba a gestarse un auge económico y el contraste entre Berlín Occidental capitalista y Berlín Oriental se acentuó aún más. El mandatario soviético Nikita Khrushchev aún estaba decidido a sacar a los aliados occidentales fuera de Berlín. Esperaba que una actitud más conciliatoria hacia el occidente le permitiera permanecer en la zona. Así que hizo un viaje amistoso por los Estados Unidos ofreciendo lo que él llamó coexistencia pacífica. Pero a pesar de la calurosa acogida, se hizo evidente para Khrushchev que el occidente no estaba preparado para abandonar Berlín Occidental. Sin embargo, en mayo de 1960, un avión U-2 estadounidense fue interceptado en las montañas urales de Rusia. Gary Powers, el piloto, fue llevado a juicio al Moscú en medio de mucha publicidad y Khrushchev fue una vez más capaz de reforzar su actitud hacia el occidente. Mientras tanto, los alemanes orientales continuaban escapando hacia el occidente a través de Berlín en un promedio de 100.000 por año. Además de lo embarazoso que significaba, comenzaba a escasear la mano de obra en la República Democrática Alemana. Los rusos y los alemanes orientales decidieron entonces actuar. A tempranas horas del domingo 13 de agosto de 1961, Berlín se despertó por el ruido a lo largo de los 180 kilómetros del perímetro de la parte occidental de la ciudad. Tropas de Alemania Oriental y la policía estaban ocupados construyendo una barrera. La reacción inmediata de los comandantes militares aliados y de los berlineses occidentales fue de total asombro. Las tropas aliadas fueron desplegadas hacia el perímetro, pero había poco que hacer además de observar. Más tarde, ese mismo día, masas molestas de berlineses occidentales hicieron una manifestación y en algunos casos tuvieron que ser aplacadas con mangueras por las fuerzas de Alemania Oriental. Así, en un instante, Berlín, el recuerdo de Alemania, fue físicamente dividida en dos, separando a las familias. Casi de inmediato, los berlineses orientales intentaron escapar, cruzando la nueva barrera. Algunos incluso saltaron desde edificios frente al muro. Muchos resultaron gravemente lesionados. Tal era la desesperación. Otros perdieron la vida. Algunos intentaron abrirse paso a través del muro por uno de los siete puntos de unión restantes entre las dos zonas de Berlín. Muchos de ellos fueron asesinados por los oficiales de la frontera alemana oriental. Otros intentaron cruzar a nado. Utilizando canoas. Un soldado de Alemania Oriental incluso cruzó la cerca que representaba el muro en su fase inicial, alegando que era Dios. En agosto de 1961, el muro fue reforzado subiendo a tres metros de altura. Torres de observación fueron erigidas, así como campos minados, y los edificios cercanos al muro en el área oriental fueron sellados o demolidos. Pronto se hizo evidente que el gobierno de Alemania Oriental, cuya jurisdicción en Berlín no era reconocida por el occidente, estaba determinado a ejercer la soberanía sobre Berlín Oriental. Se preparó incluso para negar el acceso de los aliados occidentales que bajo el acuerdo de ocupación estaba permitido. Usted está viendo. La situación llegó al punto máximo el 25 de octubre de 1961, cuando tanques norteamericanos intentaron atravesar el punto de entrada del muro, para apoyar a militares estadounidenses que se negaban a que sus documentos fueran revisados por funcionarios de Alemania Oriental. Tanques soviéticos fueron desplegados en el este de Berlín, pero las tensiones se disiparon cuando los estadounidenses hicieron valer su derecho a tratar únicamente con los rusos. Ambas potencias del bloque explotaron el bloque con fines propagandísticos. Esto empeoró las cosas en 1963. Khrushchev y una gran comitiva visitaron el muro en enero, declarándolo un gran triunfo para la unidad socialista. En junio, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy también visitó el muro. Expresó su descontento. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect, but we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Willinger. Mientras tanto, continuaron los escapes, pero algunos terminaron en tragedia. Más de un alemán oriental fue avaliado por guardias mientras intentaba escalar el muro. Algunas veces, como en el caso de Peter Fechter, en agosto de 1962, los guardias se negaron a prestarle ayuda médica, por lo que murió bajo sus ojos, mientras la policía de Alemania Occidental observaba impotente. Los guardias de Alemania Oriental en ocasiones disparaban indiscriminadamente, sin importar que las balas fueran a dar contra edificios de Berlín Occidental. Monumentos a los fallecidos comenzaron a levantarse en el lado oeste del muro. Los intentos de fuga se tornaron más ingeniosos. Trenes y ferries fueron secuestrados y hubo más camiones estrellados contra el muro. En enero de 1962, 28 personas lograron escapar por un túnel que habían excavado bajo el muro. Desde entonces, ese fue el medio favorito de escape. Pero no todos los túneles tuvieron éxito. En junio de 1962, un hombre comenzó a excavar para sacar a su esposa y a su hijo. Parte del mismo se derrumbó alertando a las autoridades. Atraparon a los que escapaban y mataron al hombre. El mayor de los túneles fue excavado por un grupo de berlineses occidentales, algunos de los cuales eran estudiantes de ingeniería. Se extendía por 13 metros desde un sótano y bajo el muro hacia otro sótano en un edificio desierto del este de Berlín. Antes de que los BOPOs, los guardias alemanes orientales, lo descubrieran, no menos de 57 berlineses orientales, incluyendo a niños, lograron escaparse. Sin embargo, en diciembre de 1963, hubo un acercamiento entre Alemania occidental y oriental. El resultado fue que se autorizó el acceso limitado a los berlineses occidentales para que visitaran a sus familias en Berlín oriental. Esto originó un nuevo método de escape. Los alemanes orientales salían escondidos en autos alemanes occidentales. El sistema de metro, el U-Band, también fue utilizado. La técnica era el uso de documentos falsos para convencer a las autoridades de Alemania oriental que los que se fugaban eran berlineses occidentales que retornaban de una visita. Pero era inevitable que algunas personas sin escrúpulos buscaran sacar provecho de la situación cobrando grandes sumas de dinero para sacar a la gente. Con el correr de los años 60 y 70, Berlín creció gracias a la generosa ayuda financiera por parte del gobierno de Alemania occidental. Berlín occidental, a diferencia de la parte oriental de la ciudad, también se hizo famosa por su liberalismo. El muro de Berlín se convirtió en una gran atracción turística. Un museo que aún existe fue abierto en el punto de control Charlie. Pronto, la parte oeste del muro comenzó a llenarse de grafitis a pesar de las advertencias de no acercarse demasiado a él. Pero aún así, los escapes del otro lado del muro continuaron. Algunos tenían éxito, pero otros terminaban trágicamente. Aviones fueron secuestrados y obligados a aterrizar en Alemania occidental. Un grupo incluso lanzó hilo de pescar por el muro y luego usó cables de acero para cruzarlo. Pero los comienzos de los 80 fueron testigos del nacimiento de un nuevo clima político. El presidente estadounidense Ronald Reagan y la primer ministro británico Margaret Thatcher mostraron la voluntad occidental de sostener conversaciones con Moscú. Los rusos para entonces estaban ocupados en lo que sería una operación inútil por obtener Afganistán. La economía de la Unión Soviética estaba igualmente en declive debido a la cada vez más creciente carrera armamentista. El suministro de alimentos se vio particularmente limitado. Luego, en 1985, un nuevo personaje llegó al poder en la Unión Soviética, Mikhail Gorbashov. Era mucho más joven que los otros hombres a los que sucedía y se dio cuenta de que la Unión Soviética debía cambiar de rumbo si deseaba sobrevivir. Por lo tanto, comenzó a introducir nuevas políticas. Negoció con el occidente para poner fin a la carrera armamentista. En casa, redujo significativamente el bullicio de la prensa. El arte fue liberado de los patrones marxista-leninista. Los jóvenes rusos comenzaron a adoptar la moda y accesorios occidentales. Pero poco de esto ejercía influencia sobre Alemania Oriental, donde el mandatario Erich Honecker estaba determinado a defender los principios tradicionales del socialismo. Su pueblo permaneció atrapado en las redes del régimen comunista ortodoxo. Como consecuencia, los escapes desde Alemania Oriental a la Occidental continuaron. Para 1985, más de 50.000 alemanes orientales habían sido encarcelados por el régimen por intento de fuga del país. En realidad, Alemania Oriental se convirtió en una gigantesca cárcel que mantenía a sus prisioneros gracias a equipos cada vez más sofisticados. Aquellos pocos que estaban en prisión se consideraban espías capturados por los occidentales. El gobierno alemán occidental pagó grandes rescates para liberar a otros. El muro continuó dominando la vida en Berlín hasta finales de los 80 y sus defensas eran constantemente reforzadas por los alemanes orientales para intentar detener el flujo de escapes. Pero aunque lo intentara, Honecker no logró evitar por siempre el liberalismo que se gestaba en la Unión Soviética y en Europa Oriental. Protestas contra su régimen se hicieron más frecuentes a ambos lados del muro. Los países vecinos de Europa Oriental convocaron elecciones democráticas por primera vez en muchos años. Los extremistas se vieron desplazados por los gobiernos liberales como el de Baklak Havel en Checoslovaquia. Los alemanes orientales comenzaron a emigrar hacia esos países. Para el verano de 1989, la gota se convertía en un mar. Pronto, convoyes de alemanes orientales cruzaban las fronteras checas y húngaras hacia Austria y Alemania occidental. Egon Krentz se aprovechó de un Honecker totalmente desacreditado que renunció. Pero a pesar de sus mejores intenciones, Krentz parecía renuente a los cambios masivos que se gestaban. El 10 de noviembre de 1989, una multitud se reunió en el muro. La policía intentó evitar que los berlineses orientales se acercaran, pero pronto desistieron. La gente comenzó a derrumbarlo. En el punto fronterizo oficial, los berlineses orientales se lanzaron hacia el occidente. Después de mucho tiempo, los ciudadanos de Berlín estaban juntos nuevamente. Había nacido un nuevo día. Actualmente, solo algunas partes del muro permanecen de pie, atemorizadas por los espíritus de aquellos cuyos deseos de libertad eran tan fuertes que estaban dispuestos a arriesgar todo para poder disfrutarla. Nadie sabe con precisión cuántos murieron en intentos de fuga. Ascienden a miles. Ahora que Berlín se ha reunido, pueden descansar en paz, sabiendo que toda Alemania ahora es libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!